No se expenderán ni consumirán bebidas alcohólicas en el Paseo de los Seiveños y el Muelle Fiscal y Malecón Reinaldo Canales en estos días de feriado de acuerdo a lo estipulado en el reglamento y los militares serán los encargados de resguardar estas zonas. Son lugares familiares, atendiendo las instrucciones del señor alcalde, ahorita nos reunimos acá para darles una pequeña inducción a los representantes de Fusina y de la policía preventiva que nos van a estar ayudando con la parte de la seguridad en estos lugares y pues dándoles indicaciones o dándoles los headlines del reglamento, lo más puntual que queremos que se mantenga. Una de las cosas es, no está permitido la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en esos dos lugares, no está permitido la venta en este lugar, en el malecón, no está permitido la venta de vendedores, la entrada de vendedores ambulantes y cuestiones puntuales, no pisar la grama, no tirarse de picada al fondo del muelle, abajo para que la gente sepa, aquí abajo al final del muelle hay restos de lo que fue el antiguo muelle. A pesar de los eventos artísticos que se desarrollarán el día sábado, las autoridades municipales aseguran que no se venderán bebidas alcohólicas en el Paseo de los Maestros y en el muelle fiscal y malecón Reinaldo Canales. No va a haber ventas de bebidas alcohólicas, o sea, eso estamos claros. Va a haber eventos artísticos, también aquí vamos a tener eventos artísticos, va a estar un grupo musical dentro del malecón que es Agapito con Sol de Basey y en la parte de afuera, ahí por el hotel Ardeco, vamos a tener un escenario con un grupo musicales también, pero sin la venta de bebidas alcohólicas. Este año pues no está contemplado poner lo que son casetas, no se va a cerrar lo que es la calle, la calle va a quedar libre para el acceso, a excepción del sábado que creo que van a ser dos grupos musicales los que van a estar ahí, todavía está por confirmar la parte de una embotelladora, pero la idea es mantener libre esa área. Las autoridades de justicia municipal indican que la persona que sea sorprendida vendiendo e ingiriendo bebidas alcohólicas en estas zonas serán sancionadas. Ha estado en momentos de Semana Santa a través de que la misma corporación municipal pues ha permitido eso, sin embargo pues lo que tenemos entendido es que el reglamento lo expresa explícitamente, ¿verdad? De que no se prohíbe totalmente las bebidas alcohólicas, entonces en ese sentido se va a implementar desde el lunes, ¿verdad? Ese reglamento de forma autoritaria, ¿verdad? En el sentido de que la policía preventiva, la que va a tomar cargo de ese paseo, igual el ejército, al ver a algunas personas, ¿verdad? Que estén con bebidas alcohólicas o ingeridas, ¿verdad? Las van a retirar de ahí, se les va a decomisar y se las va a poner a la orden de la policía preventiva, ¿verdad? Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro y en cámaras, Ronald Banegas.